Bueno, ese es el barrio El Porvenir, voy a hacer un video para que se den una idea más o menos a qué distancia está del barrio afuera al centro entonces ese es el barrio, como podemos ver es en la entrada y este es el camino voy a hacer un recorrido del barrio hacia la salida para que se den una idea como podemos ver también aquí se puede notar el camino que es una parte de tierra y la otra parte está doquinada bueno, esta es la parte que les había comentado que es doquinada realmente es un pedazo corto que está el camino así de tierra ¡Viva! 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 La Paz ¡Suscríbete! Y listo, aquí es la entrada o salida, entrada o salida del barrio. Como podemos ver, como podemos ver en la duración de este video, ha durado prácticamente 4 minutos. Ya esta es la parte ya digamos central de Nandaime. Y esa otra era la parte de... Ya aquí pudimos ver de que es la parte central de Nandaime. Y esta prácticamente de la parte central hasta el barrio. Bueno, esta prácticamente a 4 minutos de la parte central al barrio de Nandaime. El barrio del Porvenir se llama. El terreno mide 30 x 30 varas. Bueno, cualquier... Ahí me contacta a mi WhatsApp. 57 23... 57 23 38 24. Como pueden ver... Si, ahí está, ahí les dejo mi WhatsApp. ¡Bien! Ya está. 하지% IZ% ¡Gracias!